Tras el umbral de mis temores, de mis errores, de mis fracasos Tras las heridas del pasado, de los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como un aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacir de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como un aroma de la brisa en la mañana Llegas a mi vida Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacir de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mi Que no me dejarás Y así poder vivir El dulce amor que tu me das Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como un aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacir de nuevo en ti En tu mirar En tu mirar Llenando con tu luz La sombra de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mi Que no me dejarás Y así poder vivir El dulce amor que tu me das Volver a amar Nacir de nuevo en ti En tu mirar Gracias por ver el video